Como punto de mira están los factores de riesgo en las gestantes. El bajo peso al nacer y el embarazo en la adolescencia es hacia donde centran la atención en Cumanayagua para mantener los indicadores en correspondencia con los parámetros nacionales. Mantenemos los indicadores de mortalidad, tanto materna, infantil como escolar en cero en lo que va de año. El índice de bajo peso que nos ha marcado durante varios años, sí en estos momentos lo tenemos marcado, es decir, por encima de los propósitos que exhibe la provincia, pero se está trabajando, hoy tenemos 8.1 con 11 nacimientos bajo peso, pero se está trabajando para enfrentar este problema con todo el equipo multidisciplinario, con todos los equipos básicos de salud que hoy los tenemos completos para asegurar que este indicador no siga desfavorable. Mayor sostenibilidad en las acciones en las dos áreas de salud que conforman el sistema en la municipalidad, así como la evaluación de los medios organizativos de control y aseguramiento dentro del programa materno infantil figuran como las principales al cierre del primer semestre del año. De las 171 embarazadas que existen hoy, 31 están consideradas como riesgo relevante, aspecto hacia donde centran la atención de forma integral. Humanayagua siempre ha exhibido indicadores también en este sentido, algo desfavorable, hemos sido un municipio que marca el embarazo de la adolescencia, en estos momentos tenemos 7 menos con respecto al año anterior, esto es favorecido por toda la actuación del equipo básico de salud, los tetras, el trabajo social, es decir, un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto, y además nosotros somos partícipes precisamente por esta problemática que habíamos presentado de un proyecto nacional auspiciado por la UPA, que trabaja con la salud sexual y reproductiva del adolescente, que precisamente trabaja todas estas temáticas que puedan contribuir a la disminución del embarazo de la adolescencia. Con un pronóstico de 127 partos para concluir el presente año, laboran por cerrar las estadísticas por debajo de 4 por cada mil nacidos vivos en los menores de un año, una tasa inferior a 5 en la mortalidad de los menores de 5 años, para que el territorio muestre el resultado del continuo trabajo en uno de los programas fundamentales del país. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.